aquí hay un cartel no sé si será de publicidad de maría sí, sí que es pues me he encargado la valla metálica, ahora sí el cartelito, 80% 80%, vale, me queda un poquito, voy a encontrar alguno más, ¿eh? a ver aquí hay algo ¿esto se varía? sí, sí que es venga, ahí, otra más no sé hacia dónde ha ido eso, prefiero no preguntar hacia dónde ha ido eso pero me han dado experiencia, creo que me ha matado a alguien me ha quedado uno, uno más uno más, aquí hay uno, creo que esto no va a ser estos han demasiado pequeños, estos son direcciones únete a las FND, no, esto no es María, ¿dónde hay María? ¿dónde está María Marquesa? de publicidad, solo hemos visto un cartel, ¿eh? no, eso no es la verdad es que no sé quién era ese señor vale, este sí es y aquí hay, joder joder, van a venir ahora aquí todos los caminos del ejército, tío pues mira, me da igual, voy a disparar no sé, no sé hacia dónde va a ir a ver, yo no sabía hacia dónde iba a ir sorprendentemente no me han visto vale, pues nada, me voy a tener que cargar el tanque, tío esquiva, 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 esquiva vamos, 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 vamos va, va al fuego, va al fuego, cúrate, cúrate tú, 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 que se liga, que se liga mira, mira, se lo ha cargado el tanque maravilloso maravilloso, pero liadita, liadita dispara, dispara, dispara dispara, que se queda pillado a veces, tío madre mía me habría matado, eh vale, tenemos que ir a destruir la estatua de Antón hostia, pero esto es ya en esperanza, eh hostia, esto es ya meterse en esperanza, eh no sé yo, sí uy, 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 uy esto hay que meterse en esperanza, Ardalia uy, 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 asegura hoy hay que meterse en esperanza uy, 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 uy vamos a meterse en esperanza uy, uy, uy uy, vamos a tener que meterse en esperanza Bueno, vale, y ahora, ¿cómo llego? Vale, nos metemos en esperanza, vale, pero ¿cómo llego hasta aquí? Aquí tiene pinta, esto es un puesto de control Esto es un puesto de control Yo no sé si aquí en Italia nos estamos colando un poco, ¿eh? A ver, no, 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 que si la misión es así, pues será así Vale, pues vamos a pedir un vehículo Vamos a pedir un vehículo Nos vamos a cargar la estatua de Antonio y vamos a entrar por primera vez en esperanza Bueno, por primera vez El prólogo del juego es en esperanza Pero ya ves, son los prólogos Venga, sí, te estoy viendo, te estoy viendo Venga, te bajas, te bajas Necesito un arma pesada para derribarla Venga, quítate de en medio Hombre, supongo que el pirataína que tira nueve fuegos artificiales y genera unas explosiones de la hostia, servirá Chicos, pues primera vez que vamos a tocar esperanza Para esta misión Para atacar a María Para atacar a María Marquesa vamos a tener que llegar a A la capital Oye, si el juego dice que hay que ir, pues vamos Me sorprende, me sorprende que tengamos que ir a esperanza Pero Si la estatua de Antonio está en esperanza Pues a esperanza vamos 105 primero Aquí estamos Primera vez en esperanza Frena, 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 frena El espacio aéreo de esperanza está extremadamente restringido Si intentas resolver esperanza te derribarán de inmediato y morirás Hostia, pues en esperanza Mira, pues primera información que tenemos de esperanza Primera información que tenemos de esperanza Que no se nos ocurra Que no se nos ocurra volar Este puesto de control parece estar bastante bien vigilado Vale, no me he quitado francotirador, ¿no? No, no me he quitado francotirador Así que perfecto Este debe ser el primero fuera He escuchado como si disparase a un mortero Es posible que hayan disparado a algunos morteros Pero ¿Y si lo han hecho? ¿Aquí? Si se puede saber No voy a alarmas, tío Las bocinas están aquí Así que la alarma debe ser esto, pero por detrás Y debe estar Completamente a la vista Cosa que evidentemente no me gusta más mío Necesito identificar al resto Básicamente para saber si me van a ver si yo mato a este tío Voy a pensar que no me ha visto nadie Cerro, cerro, cerro No haga mucho ruido, onda No haga mucho ruido que te mando a casa Hostias, las zonas restricidas están muy vigiladas Los soldados Dispararán Aun cuando vas con el arma enfundada Esperanza parece que Que tiene sus cositas, eh Vale, tendrá sus cositas Pero yo voy a conseguir quitar esta alarma Sin que me vea nadie Y con esto No vamos a evitar los refuerzos Porque todavía está el oficial vivo Pero hombre, sí, sí Sí facilitamos, eh Sí facilitamos ¿Dónde está el soldado que hay aquí, tío? Que está adentro ¿Está adentro o está arriba? Hombre, eso de que van a disparar sin previo aviso Ah, bueno Te tendrán que ver primero, ¿no? Claro, es que este todavía Digamos que no me había visto Vale Me los he cargado todos Perfecto Todos muertos Coge esto Vale, esto es un Esto es un lanzacohetes, ¿no? Sí, sí Pues ahí está Puesto de control liberado Primer puesto de control en Esperanza Con bastante soldado, la verdad Bastante más de los que encuentras en los puestos normales Se nota aquí que hay dificultad Y ya con información Tenemos información de que aquí no se puede volar Ahí no se puede volar Entiendo que no se puede volar hasta que me pase el juego Bueno, me pase el juego, sí debería poder Vale, eso lo tenemos ya nuestro Y... Vale, aquí hay material Sí, el gallo se ve rudo El gallo se ve rudo Hombre, no está para meterlo en En momentos de sigilo Pero cuando hay que liarla Está duro Está bien duro Hola, tú, dame información Cuéntame Oye, ven aquí Venga, cuéntame Hay un puesto de control que ha sabido defenderse Ante todo lo que le hemos mandado Necesitamos que le pongas un alto Gracias, gracias Puesto de control Este de Esperanza Uy, es que los puestos de control de Esperanza Ya hemos visto este Son más duros Y vosotros al final habéis visto algunos que yo he hecho en cámara Pero yo he hecho Yo he hecho prácticamente todos Los de las zonas que he visto Y... Y este... Este es duro Este es duro Uy, este helicóptero Este helicóptero Me falta el helicóptero, tío No sé si es este No, tengo el nombre Si tengo el nombre, creo que... Creo que si me aparece el nombre Es uno de los que ya tengo Vale Estamos entrando en Esperanza, eh ¿Cuál es la estatua de Anton? Ah, esa de aquí es la estatua de Anton Hay un tanque Vale, tenemos este aquí Aquí hay uno con el tanque Bueno, aquí hay uno con el tanque Aquí hay varios tanques Vale, este no me está viendo aquí ahora mismo Vale, a ver Tengo un problema Tengo un problema con el pirotecneo Y es que van teledirigidos Si van teledirigidos Lo que va a hacer es irse para el tanque, tío Estos se van a ir para el tanque No puedo... Claro, aquí no puedo cambiarlo Necesito un banco de trabajo para cambiarlo Vale Vale Creo que se va a liar, pero... Ah, no, no, no Pues ha salido bien, ha salido bien Ha salido bien, ha salido bien Vale, 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 vale Porque lo ha captado como objetivo el juego, eh Esa ha sido la clave Venga, ahí está Destruida esa estatua de Antón Castillo Aquí en Esperanza Primera toma de contacto con Esperanza Vemos que va a ser Sin duda la parte más difícil del juego No parece que vaya a ser la más larga Pero sí, al menos la más difícil Y lo que digo Con el Piroto Indio he podido destruir eso Porque lo ha captado como objetivo Porque si no lo hubiese captado como objetivo Porque los carteles, por ejemplo No los estaba cogiendo como objetivo Pero este sí lo ha cogido como objetivo la estatua Y por eso lo hemos destruido Vale, aquí me das Vale, una emboscada Muy bien Pues me da una emboscada No, no quiero ver la emboscada Vale, es aquí la emboscada Bueno, no me importa de donde sea Aquí está el puesto de control de antes Por aquí hay una base de la SFND Este puesto de control Que lo hemos liberado ya Y vale, hemos terminado Hemos terminado, así que Nos vamos Nos vamos con el bicho Nos vemos en fiesta Vamos en fiesta con el bicho Claro que sí, joder A beber A beber y a disfrutar Y sobre todo ahora Después de destruir Esa estatua de Antón Es probable que mientras voy con el bicho Me pego una llamadita Eeeh Talia Para hablarme sobre El siguiente paso a seguir Pero bueno, entre que hable Entre que no Bueno, nosotros vamos a lo nuestro Y lo nuestro es Lo nuestro es reventar Reventar aquí a quien sea Bueno, ahora sí nos vamos a beber realmente Ahora sí nos vamos a beber Oye, esto no puede ser 30 segundos Si, son más de 30 segundos seguro No puede ser, tío Tarda demasiado ¿Te acuerdas de esto? Eres viejo Esta estatua fue regalada En 1609 A la ciudad de segunda Por el rey Felipe III de España Para mostrar su apoyo A la población víctima De muerte invasiva por la gripe Su intención era inspirar a Esperanza En tiempos tristes El rey Felipe III de España No estoy llorando Tú, tú estás llorando ¿Estás solo? ¿Estás de fiesta tú solo? Máximas matanzas ya no existe, carajo Radio Libertad ya no existe Éramos la boca de la revolución La boca La boca ¿Sabes qué es lo peor? Que esta botella está vacía ¿Qué tan jodido está esto? Tú y yo Tendremos una fiesta con unas cervezas Y luego con los amigos de esas cervezas Y sus familiares Y sus primos Y con todas las cervezas de esta maldita isla Tengo un plan Hay unos soldados por aquí Y tienen alcohol Pero ellos Ellos no lo necesitan Tanto Tanto como nosotros Libera Esas cervezas Dani Bicho vaya ha tocado Bueno Prepara tu hígado Porque lo vamos a poner a trabajar Muy duro Ah Tengo que ir a un bar militar A robar cerveza ¿Y por qué no la compro? Oh Qué malas mintas tienen esto No busco problemas No busco problemas Pero si quieres te pego un tiro A ver ¿Me puedo colar por algún sitio? ¿O tengo que ir de frente? A ver Tú, tú, tú Que está esta gente aquí de fiesta Mira, mira Los militares aquí a violar el asma ¿Por qué hay uno que me estaba viendo? ¿Qué? No sé quién me estaba viendo Echarle un ataque Echarle un ataque Echarle un ataque ¿Cómo no lo de la cabeza, tío? Vale, ahí sí Vamos, chicharrón al ataque Cambio de objetivo Cambio de objetivo Que ese está distraído Y vengo yo aquí Mata a aquel Ese está aquí distraído Bueno, ahí está Hostia ¿Qué suena una trampa? ¿Qué me pinta? Bueno, chicharrón Has hecho lo tuyo Quiero distraer un poco Bueno Que lo tuyo debería ser matar No distraer Pero bueno Aquí hay alcohol Me llevo el alcohol Que deja de rom Vamos a joder rom Vale Lo estoy teniendo que matar a todos Pero yo no quería Yo no quería Pero no me he quedado de otra Bicho Venga Aquí hay gente bebiendo también Jugando ¿Qué le pasa a este tío? El bicho está deprimido Me ha llamado ahí Súper borracho Está aquí Súper borracho Pero le han dado depresión De bebé No se sostiene al pie ¿Estamos ahora mismo En el bar militar? ¿Qué hacemos en la urba? ¡Vamos! Increíble A ver Oigo música que sale de la iglesia Salta por aquí Sin matarte Dani Si puede ser Oigo música que sale de la iglesia Ya puede estar entretenida Bebe un poco No, no me ha dejado ver Bueno No ¿Qué es eso? ¿De fiesta a la iglesia? Ya está No puedo entrar Hola Disculpe Disculpe No puedo entrar A la iglesia ¿Dónde entramos a la iglesia? Ah no Aquí no Aquí está la fiesta Aquí, aquí, aquí ¿Qué es esto? No sé Para mí Vamos Venga Ahora con el DJ Hola ¿Quieres una canción? Sí ¿Puedes poner esta? Animaría mucho a mi amigo Dale ¿Puedo poner? ¿Dónde está bicho? Se ha venido arriba Se ha venido arriba A ver ¿Puedo pedirte algo de ver? ¿Cuál? Pero bicho, pero bicho Como está ahí a tope Dale, dale, dale Dale, dale Vamos Tío, justo dije yo Lo de un videojuego De salir de fiesta Hostia, como ha colado Dani Hostia, Dani Ha sacado estando todo Vale, yo de un videojuego De salir de fiesta Justo tenemos aquí Una misión de salir de fiesta Pues ya no queda nadie Dani, aquí Te has quedado el último aquí Una llamada ¿Dani? Oye ¿Dónde estás, amigo? Ah, Dani Bicho ¿A dónde fuiste? Come mierdas Dani Hay un pincha perro enorme aquí ¿Un perro? ¿Es una vaca? ¿Dónde sacaste una vaca? Es muy amable Hasta me da muchos besos ¿Dónde estás, tío? Quédate donde estás Iré a buscarte He huido de una vaca Perro malo, madre La que lleva encima Es una vaca, tío Es una vaca Vamos a ver ¿Dónde está la vaca? Vale, parece que a Dani Ya se le ha ido la tontería Uy, qué rápido Se le ha pasado El efecto del alcohol Vamos a... A ver, vamos a andar Vamos a andar A ver dónde está Este con la vaca En la zona de búsqueda Ahí está Está meando, tío Pero, ¿por qué viene Los del ejército aquí? No se puede saber ¿Dónde va la vaca? ¿Dónde va la vaca? Adiós Encuentra bicho Pero si bicho estaba aquí Me ando hace un momento Ah, si está aquí, joder ¿Ya tengo que hablar con él o qué? ¿Pero si te ha le salido ya? Tiene bicho de vuelta al pueblo Venga, bicho ¿Vas a tocar a bicho? ¿Dónde va la vaca? ¿Dónde va la vaca? Bicho, bicho Tira Bicho, tira Vamos a ver ¿Voy a tener que matar a la vaca o qué? Pues sí Voy a tener que matar a la vaca Porque si no la vaca mata a bicho Bicho está ahí haciendo tonto Sí, bicho Hace que te levantes Como a las 4 de la mañana A hacer lagartijas ¿Qué? Sí, mil Y si te detienes Su amigo Juan Te rasura el culo Y te nalguea Y... Y si vomitas Te obligan a resolver Problemas matemáticos Me llevan la chingada ¿Macremáticas? No, no mames Me estás jodiendo, güey Aquí siguen de fiesta, eh ¿Desde cuándo quieres volverte guerrillero, eh? No importa Olvídalo Dale, dale, bicho No puedo mirar nuestro viejo gratis Me hace sentir como una bolsa de mierda Tenemos que taparlo Ya está rancado Mucho mejor ¿Cómo? Se agoté las vallas publicitarias Una de 769, ¿qué dices? Eso era porque estaba borracho, ¿no? No me jodas Vale, vale, vale Con solo dos Ha sido suficiente Vamos a buscar la oficina esta De reclutamiento De las FND Vaya misión, tío Vaya misión Aquí con el ciego ¿Qué es aquí? ¿Hay nadie aquí? ¿Cómo hacemos aquí? ¿Para dónde entro? No veo ninguna entrada Joder, toda la vuelta para entrar otra vez ¿Dónde es, tío? ¿Qué hay que hacer? No me digas que esto se puede abrir Tengo que hacer algo aquí ¿No? Voy a remodelar la oficina de María Espera Venga, vamos a meterle fuego Dice ahí que le meta fuego Vamos a meterle fuego Vamos a meterle fuego a esto Vamos a ponernos el lanzallamas Si, además hace tiempo Muchísimo tiempo que no lo utilizo Este, ¿no? Tostador Vamos a prenderle fuego a esto Vamos, vamos, vamos Juego, fuego por aquí Juego por aquí Venga, venga, María Toma, para ti, María La idea es quemarlo todo Sin quemarme yo mismo Vamos, vamos, vamos Aquí no he tirado He tirado a bicho Bicho, bicho Bicho, levanta, anda Levanta Bueno, apaga el fuego, anda Podría ponerme los guantes Sin ni fuego Pero, mira, pasando Estoy quemando todo el rato Lo mismo, ¿no? Sí, estoy quemando todo el rato Lo mismo Esto es otra vez en el suelo Bicho, estás todo el rato En el suelo, tío Venga, arriba Vamos, arriba Objetivo completado Ahí está Animar a bicho Estoy todo el rato tirado Pero le estoy metiendo fuego A esto y no estoy consiguiendo nada Está todo igual Todo el rato Está todo igual Ahora sí se están viendo Que se destruyen cosas Pero estas plantas las he quemado ya Tres veces por lo menos Me he quedado ya sin combustible Vamos a disparar un poquito con esto Y ahí está Charrón, chicharrón No te quemes Mira, mira Cómo corre Chicharrón Debe Debemos irnos Estoy harto de este pueblo Entonces Salgamos de aquí Va siendo hora de irnos Va siendo hora bicho de irnos de aquí Las liaditas de bicho Ojo No es justo Tienes razón No lo es Qué cosa, ¿eh? ¿Tú? Me refiero a ti En serio Mírate Si quieres hacer algo Vas y lo haces La gente me ve Y piensan Verga ¿Qué ven a ti? Y dicen Wow El dios de Yara Eso no es lo que ve la gente Ah, huevo que sí No Ven esto Eso es todo Pero no me molesta ¿Sí? Porque eres un guerrero ¿Sabes? Antes de entrar a Libertad Tenía dos buenos amigos Como tú Lita solía decir Que solo éramos números Para el resto de Yara Era el huérfano 13 En la escuela de perdidos De Esperanza Después Fui el cadete 2683 Y luego El recluta 0418 Para Reconstruir el paraíso De Castillo Cuando Lita murió Me dijo que era un suertudo Y el idiota de mí pensó Sigue siendo un número Dani No eres nadie Pero no puse atención Lita sabía que aún tenía La oportunidad de ser Quien quisiera Me dijo que no lo arruinara Que actuara La gente ve lo que quiere ver No soy un número No soy una maldita arma Soy un guerrillero Como tú Yo uso esto Y tú Usas eso ¿Eh? Pero puedo ser una pinche arma también Bicho No te enteras de nada Hijo Operación completa Episodio embotellado Otra misión De ponerse ciegísimo Ya tuvimos una Con los de la moral No me digusta Dani ¿Cómo estás? Veamos Paolo ya no está Bicho da lástima Italia es todo un caos Clara Creo que es momento De afrontar la realidad Dani Máximas matanzas Se acabó Volveré al campamento Y hablaré con Talia Todavía no renuncies a ellos Clara Tú decides Dani Sí Yo decido Palabras con golas Mira cómo está Talia En el campamento Máximas Vale Iremos 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 Pero no sé si ahora No sé si ahora Bueno ya veis que Ojo La zona de balaceras Casi que la hemos visto Bueno queda aquí la parte oeste Pero no parece que haya nada importante Esta parte casi que la hemos visto Cruz del Salvador Casi que también la hemos visto Noventarmas Casi que la hemos visto Incluso entrando ya un poquito En Esperanza Volta a la zona del barral Que aquí es donde entiendo Que ya estará Nuestra amiga María Márquez Y donde acabará esta Esta zona de Valle de Oro Chicos pues nada Uy Benbe ¿Qué pasa con Benbe? La isla es suya Los demás solo vivimos en ella Rey del mercado negro Joder Benbe De Benbe es cierto que no sabemos No sabemos nada Y me extraña a mí Que lo de Benbe quedase así Sin más Bueno ya veremos Qué es lo que ocurre chicos Nos vemos Dejamos este episodio aquí Y nos vemos en el siguiente De Far Cry 6 Game over ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!